a nivel primaria. Gracias, gracias sinceramente por ese compromiso de estar aquí. La educación de nuestros hijos es un reto, un desafío. Y quiero empezar diciéndoles esto porque el mundo en el que vivimos hoy no es igual al mundo de hace 30, 40, 50 años atrás. Hay cambios que los estamos experimentando cada día, son cambios disruptivos, le llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque han venido prácticamente a romper con un modelo, un estilo de vida y hoy más que nunca necesitamos también incorporar herramientas para poder guiar, ayudar a nuestros hijos y poder también nosotros crecer al lado de ellos. El ser humano es un ser que evoluciona, que se desarrolla, que crece. Las personas que creen que ya lo saben todo, lamentablemente creo que no tienen ninguna posibilidad en este mundo cambiante en el cual vivimos. Así que para mí siempre es una bendición en primer lugar estar aquí, gracias a Dios porque nos permite justamente estar aquí reunidos, recibir estos aportes y también mi gratitud a la institución educativa porque definitivamente muestra la preocupación por cada uno de ustedes como padres de familia para que puedan empoderarse con este tipo de seminarios o charlas que estamos dando cada cierto tiempo. Así que para mí es un privilegio y un honor. Vamos a iniciar entonces con el tema. Permítanme compartir mi pantalla donde está la información específica. Vamos a compartirla. Quiero que me den nada más el ok si se ve bien, Pili. Sí, sí, sí. Muy bien. Se ve bien. Listo, entonces vamos a empezar. El tema, como ya lo había dicho nuestra psicóloga Pilar, es resolviendo conflictos en el hogar a través de la disciplina positiva. Resolviendo conflictos en el hogar a través de la disciplina positiva. Todo el tiempo, de alguna u otra forma, vamos a encontrarnos en situaciones donde surgen los conflictos. ¿Por qué? Simple y llanamente porque somos personas diferentes. Somos distintos. Y en un entorno donde hay personas que piensan diferente, que observan diferente, entonces en algún momento va a surgir justamente un conflicto. El tema es cómo los podemos resolver, ¿no? Cómo los podemos resolver y sobre todo en nuestro hogar, donde estamos formando, donde estamos ayudando, guiando a nuestros hijos. Pero a través hoy de una corriente educativa que se llama la disciplina positiva. La disciplina positiva, mis queridos padres de familia, ha venido en este tiempo a realmente a entregarnos o abrir posibilidades donde antes al parecer ya no existían, ¿no? Porque esta corriente educativa lo que hace es entregarnos una clave. Una clave para educar justamente a nuestros hijos, pero no a través del castigo, sino a través del respeto mutuo. A través del respeto entre las personas. Eso es lo que tenemos que valorar de esta opción que tenemos hoy, que es la disciplina positiva. Seguramente muchos de nosotros venimos de, obviamente, de hogares tradicionales. ¿Quién no va a recordar en este momento? Pues hemos sido criados la mayor parte de las personas a veces con una disciplina castrense, ¿no? Es decir, media militarizada, ¿no? Y con falta de confianza, ¿no? Muchos hasta ahora, yo escucho a veces personas que a sus padres le llaman de usted, por ejemplo, porque hay una rigidez, hay un estilo de trato, de relacionamiento que es muy rígido, muy duro, ¿no? Y obviamente eso pasa una factura. Por eso yo le empecé diciéndoles que el mundo de hoy no es el mundo desde hace 30, 40, 50 años atrás. El mundo ha cambiado. Entonces, si el mundo cambia, y en este mismo instante nuestro planeta está dando vueltas, entonces nosotros no podemos estar rígidos ante un cambio constante y permanente. Tenemos que estar dispuestos y ser flexibles a incorporar este tipo de aportes valiosos que nos van a ayudar tremendamente en el hogar. Y fíjense que dice hogar, y siempre me gusta poner este punto de partida, ¿no? Hogar no es igual que casa. Ya ustedes en algún momento me han escuchado en algunas conferencias. La casa está llena de cosas materiales. Pero el hogar, la palabra hogar viene de hoguera, viene de calor. Ese calor humano, ese calor que debe existir entre los miembros de la familia, que se ayuda, que se colaboran, que son solidarios. Entonces, yo no sé, si tú vives en una casa simplemente, puedes tener muchas cosas, materiales que seguramente sirven para tantas cosas, pero no hay calor humano. Y lo que tus hijos y los míos necesitan es más que ese calor. El calor que los atigue, que los acoja, que los recibe, que les genere confianza. Así es que yo les pido, como yo lo hago, he venido comprometido, como siempre con ustedes, a entregarles lo mejor. Y pido el compromiso para aprender juntos en esta noche. Entonces, vamos a empezar preguntándonos algo, ¿no? La pregunta me encanta porque la pregunta, el cuestionamiento siempre nos invita a la reflexión. La pregunta es poderosa siempre, ¿no? Y esta pregunta, este cuestionamiento dice, ¿cómo gestionamos los conflictos en el hogar? Yo lo voy a llevar a un contexto donde yo les voy a pedir algo, y se los pido de corazón, que nos metamos en este entrenamiento, en esta conferencia virtual, en esta charla, nos metamos de lleno para poder realmente aprovecharla al máximo. Entonces, voy a presentar, al momento de hacer la pregunta, ¿cómo gestionamos los conflictos en el hogar? Voy a presentar un cuadrante que particularmente a mí me ha ayudado mucho, y me ha servido para ayudar a muchísimas personas. Un cuadrante que nos muestra los diferentes estilos o tipos de comportamiento que nosotros en casa utilizamos para resolver conflictos. Ojo, miren, se llama cuadrante porque tiene cuatro estilos, acá está el estilo evasivo, ya lo voy a explicar brevemente, pero ya más o menos el nombre nos va anunciando de qué se trata, es decir, cuando se presenta un conflicto, ¿cierto? Hay muchas personas que evaden, evaden, ¿no? No son capaces de quedarse a poder realmente tratar de encontrar una respuesta positiva, ¿no? Entonces, mejor evadir es correrse, alejarse, retirarse, ¿no? Y este posiblemente puede ser uno de los estilos y las personas que están aquí esta noche, conectadas a esta reunión, ya pueden ir identificándose, y lo que yo quiero es eso, que cada uno reflexione y diga, a ver, ¿qué estilo uso yo cuando me encuentro en medio de un conflicto en mi hogar? Ahora, otro estilo, pasando a la derecha, siguiendo con mi cursor, ven que es el estilo forzoso. Y cuando hablamos de forzoso, quiere decir que aplicamos la fuerza para resolver un conflicto, ese es el comportamiento que usamos, ¿correcto? Nos vamos hacia arriba, hacia la parte del cuadrante superior izquierdo, y dice que hay un estilo que se llama complaciente. Ojo, ah, las personas complacientes son posiblemente aquellas que a todos le dicen sí, que no saben decir no, no saben poner límites. Y está aquí en el lado verde, color verde, el cuadrante superior derecho, las personas que tienen un comportamiento que buscan el acuerdo. Pero miren, este cuadrante está enfocado a través, acá hay un enfoque que le llamamos consideración, ojo, consideración, es la capacidad que tengo yo para escuchar al otro, esa es la consideración, cuando yo considero a alguien, es la capacidad que tengo para escuchar al otro, ¿correcto? y tenemos aquí alta consideración, a este lado, y aquí baja consideración. ¿Qué es consideración? La capacidad que tenemos para escuchar a los demás. Pero acá el otro enfoque de este cuadrante se llama coraje, y el coraje lo hemos tomado como referencia para aquellas personas que tienen la capacidad de exponer, de hablar con respeto, ojo, de hablar con respeto, con tranquilidad, ¿sí? Ese es el coraje. Acá tenemos coraje alto para este lado, sigan mi cursor, y coraje bajo para acá. Entonces, cuando se presenta un conflicto, y ahora viene lo bueno porque queremos que ustedes reflexionen y se identifiquen, yo también les voy a contar qué estilo predominaba en mi vida, y que he tenido que trabajar mucho en mí para poder encontrar ese cambio, esa evolución que necesitamos. Por ejemplo, los que tienen un estilo de comportamiento evasivo frente a un conflicto, si vamos a los enfoques, tienen un enfoque de consideración bajo, miren, porque está en este lado del cuadrante, el inferior izquierdo, entonces el enfoque de consideración que está en este lado, es bajo. ¿Qué quiere decir? Que ellos como evaden el conflicto, no escuchan, porque se están retirando, no están quedándose para poder argumentar de buena manera, y poder encontrar un punto de pronto de equilibrio, y lo que hacen es irse, alejarse. Estas son las personas que piensan, no, mejor me voy porque si me quedo peor se va a poner la situación. Entonces tienen baja consideración, no escuchan, pero también tienen bajo coraje, es decir, no escuchan y no exponen, no hablan, no exponen su punto de vista. Ellos son los evasivos, los que se corren porque no tienen un argumento, no tienen las herramientas necesarias para poder quedarse a resolver, a encontrar una posibilidad de respuesta positiva frente a un conflicto. Ojo. Pero también quiero decirles algo, los especialistas nos dicen lo siguiente, que hay una sola oportunidad que podemos tomar nosotros como un permiso, una licencia personal que podemos tomar para evadir un conflicto. A ese permiso le llaman inacción constructiva. ¿Qué es una inacción? Acción es cuando yo hago algo, inacción es cuando no hago nada. Entonces, el único permiso que tenemos para no hacer nada, y lo vemos como inacción constructiva porque es positivo quedarse sin hacer nada, es cuando la situación está muy, muy, muy difícil para poder conversar. criollamente le llaman a algunos cuando las papas se están quemando, es decir, cuando los temperamentos están en su máxima expresión y ya se ha perdido el respeto, se ha perdido la consideración, todo. Entonces, esa es la única oportunidad que tenemos para evadir constructivamente, una inacción constructiva, pero de forma temporal, hasta que nuevamente los ánimos se calmen y podamos retomar la conversación. Esta es la única posibilidad que tenemos para evadir. Ojo, porque si yo evado siempre no voy a resolver ningún conflicto. Vamos al otro lado, aquí están las personas forzosas que tienen un comportamiento forzoso. ¿Cómo son ellos? Ellos tienen, miren, si vamos a los enfoques de coraje, ¿se acuerdan qué era coraje? La capacidad de hablar. Tiene, como está este lado derecho, inferior, su coraje es alto, es decir, los forzosos hablan, hablan, exponen su punto de vista, comienzan a decir las cosas que sienten, pero miren la consideración. ¿Qué era la consideración? La capacidad de expresión. Escuchar al otro. Consideración baja. Quiere decir que la persona forzosa frente a un conflicto, ¿qué hace? Solamente expone, seguramente con una tonalidad de voz elevada, entonces muestra su punto de vista, pero no deja que la otra parte también exponga su punto de vista, es decir, no escucha, no considera la opinión de los demás. Pregunte, pueden usar el chat, ¿será que este estilo de comportamiento forzoso nos ayuda, sinceramente, a resolver un conflicto en el hogar? Yo estoy seguro que ya estamos reflexionando todos y ya estamos encontrándonos dentro de este cuadrante, porque eso es lo que yo necesito, que reflexionemos y nos encontremos aquí. Porque, ojo, para lograr un cambio o una transformación, primero tengo que reconocer dónde me encuentro, dónde estoy hoy, cómo es que estoy resolviendo los conflictos. Luego, vamos hacia arriba en el cuadrante superior izquierdo, está el complaciente. Miren cómo es la persona complaciente, consideración, enfoque de consideración, si está a este lado es alto, quiere decir que esta persona sí está dispuesta a escuchar al resto, a escuchar todo lo que le dicen, los puntos de vista, las opiniones, pero su coraje, vamos a ver el coraje del complaciente, como está a este lado, vemos que su coraje es bajo. Es decir, recibe las opiniones, escucha, pero no es capaz de esta persona también exponer su punto de vista, plantear una posibilidad con respeto, obviamente. Entonces, esta persona es a lo que a todos le dicen sí. Ojo, y cómo será incluso cuando estamos frente a nuestros hijos, ¿no? Yo he tenido, y ya les voy a contar, dificultades serias por ser muy complaciente. Miren, ya les estoy contando quién era Juan Carlos Galloso, su coach. Era demasiado complaciente. No sabía decir no a mis hijos y eso me pasó una factura muy alta luego. ¿Por qué? Porque luego viene la manipulación y ya cuando yo quise poder tomar control de la situación, ya se había escapado a mis manos. Ojo, quizás tú eres como yo ahora que me escuchas o estás pasando episodios también dentro del manejo de los conflictos donde eres muy complaciente porque quieres llevarte, como se dice, llevar el amén con los demás o llevarme bien con todo el mundo. Entonces, entre comillas, te vuelves la mejor mamá o el mejor papá, pero no necesariamente lo eres porque estás tratando de resolver un conflicto de manera inadecuada. Sin embargo, cuando nos vamos a este color verde en el cuadrante superior derecho, encontramos el comportamiento de buscar el acuerdo. ¿Y cómo es? ¿Qué significa buscar el acuerdo? Primero, es una persona que tiene un enfoque de consideración alto porque está a este lado, ¿sí? Alto, es decir, escucha al otro cuando está exponiendo su punto de vista, cuando está dando su opinión y tiene en el enfoque de coraje, que es la capacidad de expresión, de hablar, también alto. Es decir, el que busca el acuerdo sabe escuchar en primer lugar, pero también una vez que ya terminó escuchar sabe exponer su punto de vista, su opinión, siempre con respeto, siempre con diligencia, siempre manejando un equilibrio emocional que permita justamente el entendimiento. El que busca el acuerdo es una persona que realmente va a tener como resultado el conseguir resolver conflictos de manera interesante. Primero, esto lo podemos plantear no solamente desde el punto de vista con nuestros hijos, también con nuestros seres amados, nuestra esposa, el esposo. ¿Cómo eres tú resolviendo eso? ¿Y por qué es importante esto? Porque a medida que nuestros hijos nos vean resolver conflictos buscando el acuerdo, recuerden que ellos aprenden también por imitación. ¿Qué va a suceder? Si ellos se acostumbran en el hogar a ver que sus padres en primer lugar resuelven conflictos buscando el acuerdo, ellos van a aprender eso y en el futuro van a replicar. Pero si nos ven de repente en alguno de estos lados del cuadrante, evadiendo, siendo forzosos o demasiado complacientes, ellos también van a captar ese modelo y ellos luego en el futuro van a replicar esas formas de resolver conflictos que no son las mejores. Entonces yo ya les confesé quién era yo, yo tenía un predominio muy alto de ser complaciente y fíjense, les cuento algo más, no solamente lo era en mi casa, en el hogar, lo era también en mi trabajo. Hoy voy a abrir mi corazón y con la confianza que creo estamos generando entre ustedes ya, les voy a contar algo, yo perdí un empleo buenísimo, yo llegué a ser jefe comercial de una empresa transnacional. Hace algunos años atrás cuando todavía no era una persona independiente, yo dependía de una organización pero llegué a tener un cargo alto. Pero yo era el mejor jefe, ¿por qué? porque era demasiado complaciente. Venían a pedirme permiso mis colaboradores, a todos les decía sí, no me importaba que dejen el puesto de trabajo uno o dos días y se me complicaba todo. Así que me advirtieron una vez, me advirtieron dos y en la tercera prácticamente mi carta de despido ya estaba encima de mi escritorio. ¿Se dan cuenta lo que podemos perder? Y tuve que aprender en el medio de ese dolor, Fue doloroso para mí perder una oportunidad tan importante. Entonces yo quiero leerlos y quiero un poquito que comencemos a interactuar a través del chat y que ponga ahí a ver que alguien sea valiente como soy yo y que soy una persona que se abre en la confianza para reconocer dónde o cuál era el predominio de la forma como yo resolvía los conflictos. Si hay alguien ahí yo de verdad les voy a agradecer mucho que esto sea interactivo a través al menos del chat para poder leerlo. Si hay alguien ahí que se reconoce y dice mire Juan Carlos yo creo que hoy por hoy estoy en este estilo de comportamiento frente a los conflictos puede ser de repente forzoso puede ser evasivo complaciente o quizá también ya llegó al punto de buscar el acuerdo y eso es lo mejor. A ver me gustaría leerlos para ir también como un termómetro midiendo cómo van ustedes incorporando todo lo que yo les voy entregando también como aporte de valor. ¿Correcto? Están ahí a ver si hay alguien me gustaría para poder luego avanzar si hay alguien que pueda compartir algo en el chat todavía no tengo ninguna persona que esté escribiendo algo pero sí les pido intervenir porque esto nos ayuda a todos si no reconocemos como le dije hace un momento no vamos a poder realmente hacer el cambio o lograr el cambio que necesitamos. Entonces y algo más les tengo que contar algo más en este tiempo ya por ejemplo en el tema cuando hablamos de los padres como líderes en el hogar nosotros ya no lideramos a nuestros hijos nosotros lideramos los acuerdos hoy ya no se habla de un liderazgo de personas sino se habla de un liderazgo de acuerdos ¿por qué? porque no es fácil ponerse de acuerdo pero ya a través de este cuadrante estamos mostrando pues las diferencias de los diferentes comportamientos que podemos tener para resolver los conflictos que se presenten en el hogar entonces una vez que tenemos ya este cuadrante que es buenísimo si quieren tómenle foto o escriban rápidamente estas diferencias les va a ayudar muchísimo muchísimo les va a ayudar en su día a día por eso que como dijo Pili estas son las herramientas que queremos entregarles a ustedes entonces seguimos avanzando ¿qué consideraciones también nosotros debemos tener para lograr los acuerdos? veo que ahí alguien ya está escribiendo ¿no? Cassandra Vázquez felicitaciones Juan Carlos se estaban preguntando si es que se puede combinar los cuatro estilos es una de las preguntas me parece que es una pregunta aquí Cassandra Vázquez primero la felicito a Cassandra Vázquez de verdad mi felicitaciones por participar dice ser a veces evasivos otra vez es complacientes forzosos sí miren a veces hay una combinación y gracias Pili por hacerme ver este punto que es importante antes de continuar a veces hay una combinación ¿no? de diferentes estilos de comportamiento si es cierto predomina uno en especial predomina uno pero a veces se vuelve más complejo al resolver conflictos ¿por qué? porque nosotros vamos migrando ¿no? o sea migramos de un estilo hacia el otro de acuerdo también al contexto donde se da el conflicto a los motivos del conflicto a las causas que originaron el conflicto lo importante es tener estar conscientes miren el estar conscientes es algo importantísimo porque cuando no estamos conscientes podemos estar inconscientes y cuando estamos inconscientes no nos damos cuenta y estamos como actuando en piloto automático todo el tiempo ojo con esto y ese actuar en piloto automático nos hace simplemente repetir patrones de conducta la palabra conducta viene de conducir nos vamos a seguir conduciendo de la misma manera que siempre y no hay ningún cambio ahí y como dije hace un momento el detalle es que nuestros hijos están observando todo el tiempo ellos tienen una memoria fotográfica me encanta este término ¿por qué? porque es como que ellos estuvieran tomándonos fotos todo el tiempo a través de su memoria captando lo que decimos captando lo que hacemos cómo lo hacemos cómo lo decimos de qué manera lo hablamos en qué tonalidad y ellos están guardando toda esa información ojo entonces sí es cierto que se puede puede haber una combinación pero hay siempre un predominio por eso yo les dije en mí predominaba el complaciente por ratos también era medio forzoso o también me ha tocado ser evasivo pero la meta de nosotros es buscar el acuerdo es llegar a este punto del cuadrante donde podamos realmente entender que buscar el acuerdo es lo mejor que nos puede pasar porque hoy ya les dije no se lideran personas hoy se lideran acuerdos eso es lo que necesitamos llegar a lograr acuerdos a entendernos yo no sé cuántas personas están aquí y ya están reflexionando conmigo y pensando yo tengo un buen entendimiento con mis hijos estoy seguro o segura que ellos me entienden cuando estamos explicando algo cuando estamos compartiendo algo comentando algo o simplemente soy la persona que suelta palabras y estoy ahí hablando como un monólogo pero no estoy realmente entendiendo o sabiendo a ciencia cierta si me han comprendido o me han entendido buscar el acuerdo que implica un diálogo ojo una conversación porque hay una participación bidireccional de dos lados de dos direcciones y eso es lo más importante porque la conversación es tan rica tan enriquecedora que fortalece los vínculos en el evasivo no hay conversación te fuiste en el forzoso tampoco impones en el complaciente sí a todo no hay una conversación pero cuando tú buscas el acuerdo surge la conversación que es nutritiva que es enriquecedora que es poderosísima y eso fortalece los vínculos imagínate buscando el acuerdo con tus hijos logrando un acuerdo con ellos con tu ser amado tu esposo tu esposa y ellos observando tus hijos observando esa nueva forma de lograr resolver conflictos entonces ahora sí hay algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta voy a avanzar y consideraciones podemos tomar en cuenta para lograr el acuerdo ya dijimos que no es sencillo pero hay que comenzar a practicar y entrenarnos en esto primero dice que hay que entender que lograr acuerdos nos beneficia a todos si nos vemos como una familia como un equipo el lograr acuerdos nos va a beneficiar a todos los miembros de la familia sin embargo no lograr los acuerdos nos hace perder a todos y creo que nadie de los que estamos aquí queremos perder todos queremos ganar tener relaciones que sean ganadoras relaciones fuertes poderosas con nuestros familiares con nuestros seres amados entonces entender que lograr acuerdos nos beneficia a todos no hacerlo nos hace perder a todos segunda consideración al conversar de por eso le dije que cuando logramos se la puedo dar una conversación cuando conversemos con nuestros hijos con nuestros esposos esposas al conversar tenemos que explicar que somos diferentes pero podemos encontrar puntos en común en medio de las diferencias que tenemos ojo con esto el error es creer que todos somos iguales el error es pensar que todos son como yo o que todos piensan como yo o que todos sienten como yo y ahí está el grave error de los padres de familia de verdad nuestros hijos y tú te vas a dar cuenta criados de repente si tienes dos, tres hijos los mismos nuestros hijos criados bajo el mismo techo con los mismos principios y los mismos valores con los que los estamos formando no son iguales tienen diferentes tipos formas de ser ojo claro o hay alguien que tal me puede decir no, mis hijos todos son igualitos no cada uno tiene su personalidad cada uno tiene una manera diferente de observar de ver las cosas la vida el mundo las relaciones entonces cuando conversemos expliquemos eso en una conversación expliquemos sabes que hijito nosotros somos vivimos juntos pero no somos iguales somos diferentes porque tenemos diferentes formas de observar el mundo la vida las relaciones el trabajo los estudios pero en medio de las diferencias que tenemos si podemos llegar a encontrar puntos en común eso es importante conversarlo se tiene que poner en la conversación este punto la tercera consideración respete dice aquí y trate de lograr empatía sea con los hijos sea con nuestros seres amados tenemos que respetarnos y el respeto para mí es una opinión personal y que la he aprendido en mi formación como coach el respeto tiene que ver con la aceptación del otro como legítimo otro es decir yo acepto a mi hijo como legítimo no porque es mi hijo sino porque es un ser humano tan igual que yo en primer lugar y partiendo de ese punto pues debe haber un respeto y tenemos que ser empáticos ponernos en su lugar casi nunca lo hacemos queremos que ellos se pongan en el lugar de nosotros pero nosotros no somos capaces de ponernos en su lugar que es tratar de pensar como piensan nuestros pequeñitos tratar de sentir como sienten ellos y algo más grande tratar de mirar a través de sus ojitos como lo estarán viendo ellos ojo y hay que escucharlos sin juzgarlos los juicios son cuando son juicios negativos sobre todo porque siempre hacemos juicios que es un juicio una opinión así hay que verlo para no confundirlo un juicio es una opinión y los juicios los emitimos todo el tiempo siempre estamos opinando pero cuando opinamos para juzgarlos esos juicios funcionan como las bisagras de una puerta la puerta se cierra y nos deja sin opción para fortalecer el vínculo con ellos entonces hay que escucharlos ellos anhelan que los escuchemos no hay que convertirnos en un manual de reglas simplemente y dar las instrucciones y las reglas y no establecer ese diálogo permanente y constante otra consideración para lograr el acuerdo tengamos paciencia lamentablemente el mundo de hoy que es un mundo como dije al inicio que gira rápidamente y a una velocidad tremenda esa vorágine de velocidad nos hace justamente andar más rápido y perder la paciencia la paciencia es la ciencia de la paz si yo volteo la palabra paciencia es la ciencia de la paz ya no tenemos paz y como no tenemos paz transmitimos ese modelo de relacionamiento alterado que tenemos muchas veces ¿saben que también va a permitir que logremos acuerdos? como dice aquí ¿reconozcamos como padres que también nos podemos equivocar? ¿o somos perfectos? yo les hago una pregunta esta noche de verdad quiero que reflexionemos juntos ¿somos perfectos? nadie es perfecto solo Dios no somos perfectos caminamos hacia una evolución que nos va a perfeccionar pero en el camino nos vamos a equivocar y si yo no reconozco que me puedo equivocar entonces voy a voy a hacer voy a levantar un muro un muro en la relación que no va a permitir justamente progresar caminar juntos hacia el objetivo con mis hijos con mis seres amados también me puedo equivocar y no se imaginan lo valioso que es reconocerle a un hijo cuando tú te equivocas cuando te vuelves vulnerable la vulnerabilidad ¿saben desde qué punto de vista se las estoy transmitiendo del hecho? no es debilidad la vulnerabilidad es el reconocer que soy también una persona que se puede que puede cometer un error y cuando yo reconozco eso frente a mis hijos ellos me ven de otra manera me ven más humano más cercano ojo siguiente consideración podemos argumentar con firmeza pero no tratemos de imponer porque ¿saben qué pasa cuando imponemos? ellos nos van a hacer caso sí pero ¿saben qué? por obligación o por miedo pero no por convicción ojo cuando tratamos de imponer ellos nos van a hacer caso pero por miedo ¿qué queremos como padres? que nos obedezcan por miedo que nos obedezcan por convicción porque están convencidos que es lo mejor para ellos no sé exacto lo mejor es que ellos nos obedezcan estando convencidos que es lo mejor para ellos pero para eso nosotros tenemos que argumentar con firmeza ahí puse entre paréntesis normas y límites no es lo mismo los límites es y si ustedes quieren poner un ejemplo sencillo a sus hijitos pues dibújenle en un papel una cancha de juego una cancha de fulbit una cancha no sé de básquet y díganle esa cancha tiene límites tiene unas líneas que limitan el terreno de juego que si el balón sale fuera de la línea ya no hay juego esas formas sencillas de explicación le van a permitir a ellos entender esos son los límites hasta dónde pueden ir y las normas que son son las formas que nosotros como familia hemos determinado en un acuerdo hemos determinado llevar para poder tener armonía dentro del hogar esas son las normas cuáles son las formas cuáles son las maneras que vamos a tratarnos para poder tener armonía dentro del hogar entonces estas consideraciones nos permiten llegar a ese acuerdo tan ansiado que tanto anhelamos para poder realmente tener armonía tener un desarrollo feliz dentro del hogar y finalmente mire lo que puse aquí dar privilegio a la relación más que a la razón los padres hemos crecido lamentablemente en un modelo que ya viene por años desde el siglo pasado en el cual la razón siempre se ha tratado de imponer siempre el hecho de decir yo tengo la razón o yo tengo la verdad ha roto las relaciones o las ha quebrado cuando tú defiendes tu razón a capa y espada yo sí voy a respetar algo voy a respetar que es tu verdad pero no es la verdad hay una gran diferencia en eso puede ser tu verdad pero no defiendas a capa y espada algo que no es la verdad total entonces nuestros hijos se quedan observándonos nos escuchan y de pronto en su silencio se hará media vuelta y por dentro pensarán bueno pues es la verdad de mi papá pero no es la verdad o de mi mamá pero no es la verdad absoluta no es la verdad total entonces cuando nosotros usamos la razón y creemos tenerla y la defendemos a capa y espada la relación se va a ir debilitando se va a ir quebrando y un momento se termina rompiendo por eso que hoy día tenemos casas frías con relaciones quebradas entre padres e hijos con distanciamiento viviendo dentro de un mismo techo con puertas de habitaciones cerradas todo eso tenemos hoy estamos en el momento preciso porque nuestros hijos en el caso de ustedes que están en el nivel primaria que son todavía niños son esas esponjitas que están absorbiendo todo con esa memoria fotográfica que les digo y como siempre digo la crianza de nuestros hijos es como un partido de fútbol tiene dos tiempos el primer tiempo que es de los cero hasta los ocho años para mí prácticamente y el segundo tiempo de los nueve hasta los dieciocho porque a los dieciocho nuestros hijos diecisiete, dieciocho años ya se están yendo de la casa si no lo hiciste bien en el primer tiempo el segundo va a ser más complicado por eso ustedes padres de familia que están hoy en esta noche conmigo reunidos en este Zoom yo les pido que puedan o podamos juntos aquilatar estas herramientas que estamos dando estos consejos que estamos brindando yo espero realmente que estemos todos valorando este momento y me voy al chat parece que alguien más escribió aquí Dayana Alessandra dice cada hijo tiene diferente personalidad y no podemos compararlos excelente claro dale asco y también puso depende de la situación y el tipo de conflicto excelente eso me da a entender que estamos ya reflexionando miren todos estamos reflexionando pero si tenemos que llegar nosotros también a un acuerdo de que buscar el acuerdo es la meta de los padres correcto si no ellos no lo van a poder lograr luego y cuando les toca enfrentarse a un mundo desafiante como es el nuestro porque ellos va a llegar el momento que va a tocarles enfrentar el mundo desafiante cuando salgan si ellos no logran aprender a buscar los acuerdos les va a costar mucho en sus relaciones interpersonales cuando les toque ya crezcan les toque pues llegar a sus estudios superiores en sus trabajos más adelante y va a haber sufrimiento va a haber decepción desilusión ojo por ahí también veo que alguien más está escribiendo me voy para el chat Cassandra dice por favor si podrían compartir la grabación de esta charla está muy interesante gracias Cassandra yo creo que sí vamos a ir coordinando para poder darles a los que lo solicitan esta posibilidad creo que están grabando entonces antes de seguir yo quiero que estas consideraciones queden ahí tómenle foto con su celular escríbanla o posiblemente pues más adelante podamos compartir también la grabación entonces es posible disciplinar con amor otra pregunta yo creo que sí miren lo que dice el concepto muchas veces muchas veces nosotros nosotros ustedes y yo como padres relacionamos disciplina con maltrato cuando escuchamos la palabra disciplina viene rápidamente a nuestra mente el maltrato y no es así dice aquí sin embargo lo más adecuado es disciplinar poniendo normas y límites que ya expliqué la diferencia poniendo estas normas y límites a nuestros hijos pero evitando a toda costa el maltrato por eso que la disciplina positiva está enfocada en la formación del carácter de nuestros niños el carácter es algo tan importante porque el carácter tiene que ver con ese conjunto de características psicológicas que el niño va adquiriendo a lo largo de su formación tanto en la parte educativa en el colegio en la escuela pero también en el contexto del hogar y el carácter va evolucionando en el tiempo y es a lo que le llamamos más adelante la madurez que van adquiriendo nuestros hijos esa es la formación del carácter ojo carácter no es igual por ejemplo a temperamento carácter no es igual a personalidad y si me permiten solamente unos segunditos para hacer la diferencia les va a ayudar mucho carácter ya dije que es el conjunto de características psicológicas que nuestros hijos van incorporando a lo largo de su desarrollo que proviene del modelo o del sistema educacional pero también del contexto en el cual se desarrollan dentro del hogar el temperamento es diferente el temperamento tiene una base hereditaria ojo con esto hay un temperamento que se hereda de los padres no solamente hereda nuestro color de ojos nuestro color de piel la forma del cabello no también heredan nuestro temperamento por eso hay cuatro estilos de temperamento los coléricos los melancólicos los flemáticos los reflexivos eso también se heredan de los padres y la personalidad es diferente porque la personalidad es esa asociación de pensamiento de emoción y de acciones que es evolutiva que en el tiempo también va modificándose ¿se dan cuenta? pero si es posible disciplinar con amor yo les cuento una anécdota me ha tocado a mí también pues de manera particular atender a muchas muchas familias y esto lo cuento mayormente en muchas de mis conferencias llegaron una vez un papá con mamá y la mamá estaba muy irritada y me decía mis hijos son unos malcriados decía coach ya no sé qué hacer con ellos entonces yo tomé la palabra malcriados y le hice entender y le hice separar la frase la palabra malcriado entonces cuando le dije puede separar la palabra malcriado y se dio cuenta malcriado ¿de quién es la responsabilidad? le dije a los padres ¿quiénes lo están criando mal? se voltearon se miraron los dos y se quedaron prácticamente tratando de encontrar una respuesta ¿se dan cuenta? nosotros muchas veces como padres no criamos bien a nuestros hijos y cuando le decimos eres un malcriado prácticamente me estoy yo mismo asumiendo esa postura ¿no? porque no nos estoy criando bien si es posible mis queridos padres de familia disciplinar con amor si es posible y esto no significa que tenemos que ceder a todo ojo con esto por si acaso no es que tengo que ceder a todo no vamos a entender de que la disciplina positiva esta corriente educativa que dije al inicio para los que recién se han conectado que tiene como clave que nos entrega como clave la disciplina positiva ¿qué nos entrega como clave? el hecho de que nosotros podemos educar con respeto y con amor en lugar de usar el castigo entonces si es posible disciplinar con amor ahora vamos a entender a nuestros hijos vamos a entenderlo nos toca ponernos en su lugar vamos a entenderlos ¿por qué se generan los conflictos con nuestros hijos? miren lo que dice ahí presten atención concentrémonos en esto nuestros hijos pueden tener al menos cuatro metas equivocadas obviamente ellos se ponen metas también pero son cuatro metas erradas equivocadas es un comportamiento en la forma como ellos en su conducta cómo se conducen es decir se portan mal porque uno de sus objetivos puede ser los que vamos a mencionar a continuación ojo papis que están aquí concentrémonos en esto y tratemos de ubicar y relacionarlo con nuestros hijos cuando se portan mal ¿por qué lo hacen? miren la primera meta que ellos tienen metas erradas son metas equivocadas la primera meta es porque quieren llamar nuestra tensión ellos buscan que haya una tensión excesiva de parte de nosotros por eso a veces su conducta está equivocada está errada su comportamiento segunda meta que ellos tienen cuando se portan mal quieren tener dominio quieren tener poder ojo tercera meta quieren también vengarse de nosotros ya lo vamos a ver a continuación nos asusta nos asusta esto pero es lo que sucede y cuarta meta es porque ellos tienen una incapacidad sumida ellos creen que no pueden lograr algo por eso interfiere en su parte emotiva en sus emociones y comienzan a desarrollar ciertos comportamientos que terminan en lo que llamamos ¿no? un mal comportamiento y ahora vamos a revisar cada uno de ellos y a entenderlos más aún por favor entonces vamos a tomar cada uno ¿correcto? el primero era que habíamos dicho este de aquí que es perdón que es la atención excesiva voy a ver un poquito acá perfecto miren lo que dice aquí nuestros niños nuestros hijos creen los niños creen que sus padres solo notan su presencia cuando tienen un mal comportamiento de esta manera logran llamar la atención es decir cuando tus hijos cuando nuestros hijos se portan mal sobre todo en la etapa donde están ellos ahora en la niñez muchas veces es porque quieren llamar la atención de nosotros sin embargo nos están enviando un mensaje inconsciente que a veces tú y yo no nos damos cuenta ojo y el mensaje inconsciente que nos están enviando es que ellos necesitan de nuestro tiempo ellos no se portan mal porque si simplemente no ellos tienen una meta portarse mal para llamar nuestra atención ¿por qué? porque están necesitando nuestro tiempo perdónenme si voy a ser muy frontal en esta noche y si nos va a doler a algunos de nosotros esto es porque realmente necesitamos hacer un cambio ellos necesitan sentirse especiales mis queridos padres de familia necesitan tiempo de nosotros pero el tiempo no es irme al parque con él y con el balón si son varoncitos y ponerlo a que patee la pelota solo ahí en el jardín y yo sentado en la banca con mi celular eso no es darle tiempo ojo ¿saben cómo ¿saben cómo nuestros hijos deletrean la palabra amor? y esto va para todos los que estamos aquí la palabra incluso hasta yo también estoy recibiendo lo que estoy explicando la palabra amor para ellos no se deletrea a m o l la palabra amor para ellos se deletrea de esta manera t i e m t o tiempo ahora entiendes por qué o entendemos todos por qué a veces ellos se portan mal porque su meta es llamar nuestra atención ya no saben cómo hacerlo yo quiero pedirte de manera muy especial en esta noche que tú recibas este mensaje el mensaje que nuestros hijos nos están enviando es porque nos están diciendo a través de ese comportamiento que es cerrado obviamente pero nos están diciendo en ese mensaje ahí subliminal necesito de tu tiempo necesito tu tiempo papá necesito tu tiempo mamá quiero sentirme que soy especial para ti cuando me das me regalas ese tiempo valioso de calidad ojo y esto que aquí no les cuento hay otra hay otra hay otra historia hay una que me encanta mucho y se las voy a contar porque creo que necesitamos fortalecer estos temas hoy hay una historia muy emocionante y la voy a hacer lo voy a hacer como estilo cuento corto chiquito nada más dice que había un un niño que tenía todo todo lo material que ustedes puedan imaginarse obviamente su padre era un médico muy reconocido en la ciudad era un gran especialista y era muy la demanda que tenía este médico era increíble o sea cada vez que uno tenía quería sacar una consulta tenía que pedirla casi con 15 días de anticipación para poder llegar al consultorio de este médico y como trabajaba tanto obviamente cuando llegaba a casa pues no tenía tiempo para su hijo el niño fue creciendo un poquito y a cada vez lo necesitaba más a papá hasta que un día él tenía su alcancía llena ya llena lista llena llena de dinero de que el papá le daba cada vez que llegaba a casa le daba la propina todos los días llenó la alcancía de dinero de billetes incluso pero él anhelaba tener tiempo con su papá y si es que un día cuando rompió la alcancía se paró una cantidad de dinero y le pidió a mamá sin que mamá sepa qué iba a hacer le pidió que lo lleve al consultorio de su papá cuando llegaron al consultorio la secretaria lo recibe muy contenta y el niño se acerca a la secretaria y le pregunta ¿cuánto cuesta una consulta de mi papá? la secretaria no lo entendía le dijo ¿pero por qué? ¿por qué me preguntas eso? si tú tu papá es que yo quiero reservar una cita con él yo quiero que me digas ¿cuánto vale el tiempo de mi papá en una consulta? para poder pagar te traigo mis propinas que las he juntado durante mucho tiempo porque lo único que deseo es tener un tiempo con papá wow cuando yo de verdad recibí esta historia alguna vez en mi vida fue algo que marcó no sé si tú lo estás recibiendo de la misma manera si está llamando tu atención pero fue algo que marcó mi vida y de verdad que me hizo ver las cosas de una manera distinta nuestros hijos se portan mal muchas veces porque quieren llamar tu atención pero el mensaje inconsciente que nos están dando no te olvides es que necesitan tu tiempo porque se quieren sentir especiales para ti no sé si alguien está poniendo algo en el chat a ver voy al chat rápidamente uy Paola dice a veces es muy difícil equilibrar eso más cuando se trabaja fuera casi todo el día correcto sí correcto pero ahí está nuestro desafío qué tiempo te quieres jugar el primer tiempo el segundo es más difícil se lo digo por experiencia de 9 a 18 de 9 a 18 es más complicado así que tenemos que ver qué hacer y buscar ese espacio de calidad ¿cuál era la otra meta errada de nuestros hijos? quieren tener poder sí quieren ellos conducir las cosas las riendas de la relación en casa poder significa los niños sienten que tienen significado es decir ellos buscan ser especiales tener un significado pero ellos lo buscan cuando sienten que dominan la situación sienten que ellos están al frente de las decisiones que toman los padres a mí me ha pasado algunas veces y no nos hemos dado cuenta con mi esposa cuando antes de la pandemia podíamos salir un poquito más con nuestro último hijito y una vez pues habíamos acordado ir a un lugar específico con mi esposa los tres pero sin darnos cuenta subimos al lado y ya habíamos arrancado y cuando le contamos a dónde íbamos a ir nuestro hijo se molestó porque él quería ir a otro lugar y nosotros accedimos a su petición pero le dimos el poder es decir no lo pusimos en una opción de poder manejar alternativas sino es que dejamos nuestra decisión y se la entregamos a él y no nos dábamos cuenta en ese momento que no era la forma tampoco correcta de buscar un acuerdo pero cuando ellos buscan tener ese poder manejar la situación estar al frente de las decisiones hay un mensaje también que nos están enviando y es un mensaje inconsciente al igual que el anterior lo que nos están diciendo es déjenme ayudar yo también quiero participar de las opciones de las diferentes alternativas dentro de una elección de una decisión de la toma de una decisión ellos quieren sentirse importantes que tienen un significado al participar con nosotros ¿se dan cuenta? ya los involucramos entonces muchas veces ellos su comportamiento inadecuado es porque nosotros no los hacemos partícipes no les estoy diciendo que ellos van a tener el poder pero sí es interesante que le demos la oportunidad de compartir la toma de las decisiones de que también su voz sea escuchada ¿saben por qué? porque cuando nosotros escuchamos su voz les estamos enseñando que nuestras voces también sean escuchadas luego de la mejor forma ellos se sienten valorados nosotros los validamos a ellos cuando los escuchamos y cuando los hacemos participar entonces miren cómo estas metas erradas que muchas veces nosotros cuando no nos ponemos a reflexionar pensamos que sí pues son malcriados simplemente y no nos damos cuenta que detrás hay un mensaje que tenemos que estar así atentos alertas para poder entenderlo y recibirlo tercera meta errada la venganza dice la pregunta ¿qué piensan o sienten los niños cuando se comportan de esta manera? es decir cuando buscan la venganza miren lo que dice aquí entre comillas estoy herido porque siento que no soy importante por lo tanto tengo el derecho de lastimar a los demás para que les duela como a mí me está doliendo en otras palabras quiero me voy a desquitar de mis padres me voy a desquitar de mi papá me voy a desquitar de mi mamá porque yo estoy herido me siento mal me siento lastimado siento que no soy importante para ellos sin embargo el mensaje inconsciente que nos están dando es estoy triste no me estoy sintiendo parte del núcleo familiar no me estoy sintiendo parte de ustedes y en ese corazoncito en ese en ese en ese sentimiento en esa sensación que se sienten lastimados obviamente buscan desquitarse y esta es la meta tres que es la meta de la venganza que muchas veces nosotros no analizamos correctamente no nos ponemos perdón a reflexionar y no encontramos cuál es ese mensaje que viene detrás de estas actitudes de nuestros pequeños ojo y la cuarta meta es esta la incapacidad asumida ¿qué significa la incapacidad asumida? esta se presenta muchas veces por ejemplo con las tareas del colegio o cuando asumen retos sencillos que a veces a ellos se les hace los hace sentir que no son capaces de alcanzar que no son capaces de poder lograr alcanzar algunos retos algunos desafíos que tienen a su corta edad entonces ¿qué piensa en ese momento nuestro pequeño? que no se siente capaz ¿y qué hacen? se dan por vencido se dan por vencidos nuestras pequeñitas nuestro pequeñito nuestro hijito nuestra hijita se dan por vencidos porque ellos asumen esa incapacidad sin embargo ¿cuál es el mensaje inconsciente que nos están dando? que necesitan nuestra ayuda necesitan ese papá motivador esa mamá coach a ese papá líder que esté allí acompañándolo que le muestre es decir que lo acompañe y que le muestre cómo puede alcanzar cierto reto cierto desafío o al menos a dar un primer paso eso es lo que nos están demandando un acompañamiento donde nosotros nos volvamos también esos líderes esos coaches esos mentores de ellos para poder realmente ayudarlos ¿saben qué padres? muchos de ustedes que están conectados estoy seguro que son líderes pero en la parte externa fuera del hogar lideramos a veces personas en el trabajo lideramos áreas en nuestras organizaciones lideramos no sé muchas cosas afuera pero adentro ¿qué nos pasa adentro? que es donde debemos ejercer más esa función de líderes de mentores de coaches dentro de nuestra casa con nuestros hijos ayudarlos enseñándoles paso por paso por más pequeñito que sea el paso que demos con ellos les podemos demostrar que sí son capaces que sí es posible alcanzar los retos y los desafíos entonces cuando vemos estas cuatro metas cerradas obviamente en su comportamiento ya los podemos entender y podemos ahora ver diferente las cosas lo que yo pretendo en esta noche es que cambiemos nuestra perspectiva que cambiemos nuestra forma de ver las cosas este siglo XXI ¿saben qué? no demanda saber más a los padres no se trata de acumular conocimientos porque conozco muchos padres que son expertos llenos de conocimientos se trata de ver diferente hoy se habla de una cosmovisión de ver más de lo que podíamos ver ¿se dan cuenta? hay alguien en el chat creo a ver voy voy revisando ahí está Dayana Alessandra nuevamente gracias Dayana tenemos que darle mucha motivación a nuestros hijos para que ellos se sientan seguros lógico muy bien Casandra bueno vuelve a explicar Casandra a veces por motivo de trabajo no compartimos con nuestros hijos para darles de todo para que no les falte nada pero al final les faltamos nosotros sus padres buenísimo buenísimo lo que está poniendo Casandra lógico nos esforzamos por darle no no les falta educación nos esforzamos por darle buena alimentación pero ¿saben lo que ellos necesitan de nosotros? nuestro ser eso necesitan nuestro ser ¿no? entonces ¿qué hacemos con todo esto? ¿qué hacemos? entonces ¿cómo usamos la disciplina positiva? vamos nuevamente a la disciplina positiva que es nuestra herramienta de esta noche ¿qué podemos hacer? ¿cómo la usamos? dice tener presente que en cada comportamiento de tu hija o tu hijo hay una necesidad ellos se portan así porque hay una necesidad que no está satisfecha hay un pedido concreto que nos quieren hacer que aún no han alcanzado si no los ayudamos ¿qué va a pasar? va a resultar como me he puesto ahí catastrófico en el desarrollo de su carácter ya explicamos que es carácter sin embargo cuando se porta mal si los maltratamos sería la peor de las maneras de las formas para enfrentar estas situaciones ¿qué les quiero entregar a continuación? unas pautas que les van a ayudar muchísimo mis queridos padres como dijo Pile al inicio queremos entregarles como siempre lo hacemos pautas prácticas que ustedes puedan tomarlas incorporarlas y llevarlas a la aplicación y que ustedes no digan no, eso que explicó el coach no se puede usar no, no, no no me resulta fácil sencillo entonces vamos a ver qué herramienta les entregamos a ustedes en esta noche miren la primera herramienta esto es importantísimo la primera herramienta nos habla que tenemos que ayudarlos a cambiar las creencias de nuestros niños ¿qué es una creencia? en lenguaje sencillo es todo lo que ellos creen nosotros tenemos creencias lógico también es todo lo que tú y yo creemos eso es una creencia el riesgo es que las creencias muchas veces se convierten en verdades absolutas que son difíciles de romper ojo ¿dónde se incorporan las creencias? primero en el hogar de lo que ellos ven de lo que escuchan ahí se incorporan las primeras creencias luego ¿dónde? en la escuela donde ellos comparten también ¿dónde más? cuando van creciendo ya en la educación pues superior en la empresa también un ejemplo sencillo no sé si ustedes han visto alguna vez cuando yo he llegado a una empresa hay un cuadrito con la foto de una persona y dice el colaborador del mes nadie me dice nada a mí pero yo automáticamente incorporo una creencia ¿qué creo yo de esa empresa? que esa empresa es una empresa que estimula que reconoce el esfuerzo de las personas que trabajan ahí ¿ven? es una creencia igual de rápido se incorporan las creencias de nuestros niños entonces es imprescindible conocer las creencias que están escondidas detrás de la conducta de nuestros hijos ¿y con qué motivo? ¿con qué propósito? para poder estimularlos proporcionando oportunidades para que ellos mismos puedan cambiar las creencias pero sobre todo las creencias que le llamamos limitantes hay dos tipos de creencias limitantes y creencias potentes las potentes hay que fortalecerlas pero las limitantes como su mismo nombre lo dice los van a limitar a nuestros pequeñitos los van a dejar ahí paralizados no nos van a permitir avanzar ¿se dan cuenta? por eso que las creencias hay que tomarnos tiempo para poder observarlos escucharlos y ahora que voy a continuar se van a dar cuenta de lo importante que es escuchar a nuestros hijos para determinar si tienen creencias limitantes o potentes primero vamos con las limitantes ¿qué son las creencias limitantes? son una es la forma como nuestros niños perciben la realidad su entorno ojo pero como son limitantes les van a impedir crecer desarrollarse como personas que lleguen en algún momento a consolidarse como nosotros queremos como personas de bien como personas realmente que ejercen un liderazgo en el futuro que puedan ser personas que alcancen grandes objetivos pero que también estén preparados no solamente para el aplauso sino también para las dificultades que el mundo les puede presentar en algún momento de sus vidas esos somos los padres realmente responsables que los preparemos para las dos formas para los triunfos pero también para los momentos difíciles entonces cuando nosotros tenemos creencias limitantes nos va a pasar como la fotografía que está ahí representada en mi diapositiva si ustedes están captando y están observando esta fotografía es un elefante ya grande porque sus patas son gigantes pero vemos que ese elefante en una de sus patas está encadenado y esa cadena está clavada a una estaca yo pregunto en esta noche ¿ustedes creen que ese tremendo elefante no sé cuánto pesará pero es grande es un mastodonte ¿no tendría la fuerza suficiente para poder de un solo tirón de su pata romper la cadena? por supuesto que sí la tiene la pregunta es ¿por qué no lo hace? ¿por qué teniendo tanto poder tanto potencial tanta fuerza no la emplean? ¿saben por qué mis queridos padres? porque cuando ese elefante fue pequeño por eso estoy usando una analogía cuando fue un elefantito pequeño le pusieron la misma cadena en la misma pata y con la misma estaca ese elefante cuando era pequeñito creció sintiéndose limitado y conforme iba creciendo creciendo y siendo más fuerte su creencia ¿qué le decía? que no podía ojo si no nos preocupamos en este tiempo nuestros hijos tan pequeños y no nos preocupamos por saber si tienen creencias limitantes y ayudarlos a que cambien esas creencias puede suceder por eso estoy usando una analogía que cuando crezcan puedan tener esas cadenas que no les permitan desarrollar su máximo potencial y ya más de un padre de familia debe estar en este momento con la necesidad de saber cómo hacer vamos para allá dentro de las creencias limitantes hay tres tres tipos de creencias limitantes nunca lo olviden creencia limitante de posibilidad creencia limitante de capacidad creencia limitante de merecimiento coach y cómo puedo saber si mi hijito mi hijita tiene una de estas creencias o tiene las tres recordemos que nosotros los seres humanos somos seres lingüísticos usamos un lenguaje entonces por ejemplo cuando tu hijito tu pequeñito tu pequeñita le escuche decir no importa lo que haga papi no es posible ¿qué crees que hay en su mente? una creencia limitante de posibilidad no seamos ligeros a partir de hoy y simplemente cuando los escuchemos lo dejamos pasar no uy ya me acordé del coach de Juan Carlos claro puede ser que mi pequeñita tenga una creencia limitante de posibilidad porque lo que acaba de decir a través de su lenguaje es papi mami no importa ya lo voy a dejar así nomás no importa lo que haga porque no es posible ojo creencia limitante de capacidad otra vez el lenguaje acá mamita no soy capaz me he esforzado tanto ¿sabes qué? no puedo ojo creencia limitante de capacidad las alarmas tienen que encenderse o cuando dicen todo me sale mal también exacto gracias gracias por el aporte cierto pero yo he pasado esto muchas de estas cosas mis queridos padres yo se las tramito de mi experiencia humilde porque tengo miren no tengo uno dos ni tres ni cuatro hijos entonces yo tengo diferentes edades y he pasado por todos estos procesos y lo he tenido que evidenciar y también he sufrido ha sido doloroso para mí y desde el dolor yo les estoy contando esto y las de merecimiento miren esto tiene que ver mucho con la autoestima no me lo merezco mamá papi nadie se fije en mí una alarma se tiene que encender porque hay una creencia limitante de merecimiento somos seres lingüísticos usamos un lenguaje para expresarnos entonces ¿cómo no estar atentos a partir de hoy cuando conversamos con nuestros hijos para saber si es que hay creencias limitantes que podemos ayudarlos a cambiar por eso cuando hablé antes de ser ese acompañante de ser ese mentor de ser ese líder de ser ese coach de nuestros niños es fundamental hoy más que nunca ¿saben por qué? porque sé como hay creencias limitantes de creencias poderosas y estas son las que yo hay muchas pero yo solamente porque son niñitos yo solamente quiero que tú trabajes con estas dos para empezar quizás en otra en otra conferencia poder ofrecerles más alternativas pero yo quiero que empieces con estas dos son dos creencias poderosas que en tus conversaciones tú tienes que hacer que ellos acepten que incorporen la primera creencia poderosa es si es posible y tienes que hacerlo repetir que declare que salga en su lenguaje si es posible tú acepta que te diga está difícil mamá está difícil papi yo acepto eso pero una cosa es que me digan está difícil y otra que digan no es posible entonces tú tienes que hacerle entender y ayudarlo a que diga siempre si es posible a que tenga fe palabra clave fe pero la fe verdadera no la fe adulterada del mundo que dice ver para creer esa fe no funciona es la fe verdadera la que tenemos que enseñar a nuestros niños que crean sin ver aún como es los niños son soñadores cuando tienen un sueño ellos creen de una manera tan fuerte que no necesitan ver cuando ellos trabajan una visión en algún momento haremos un tema para los niños para trabajar visión ya lo he hecho antes y ellos la visión que es es una proyección de sus vidas de lo que ellos quisieran alcanzar algún día y yo he visto los niños cuando diseñan su visión personal ¿ustedes creen que no usan la fe? porque cuando diseñan algo que está a futuro ellos no lo tienen tangiblemente pero creen de una manera poderosa entonces hay que enseñarles a desarrollar fe que crean primero en Dios que crean que hay un ser supremo que nos ayuda todo el tiempo que nos acompaña en todos los momentos de todas las circunstancias que tengan esa fe también de creer en ellos mismos de creer si es posible cuando ellos dicen no el no es negación es la negatividad todo se acaba cuando dicen no ya no hay opción entonces tú tú tienes como papá como mamá motivador empoderador líder de enseñarles esta creencia potente hijito hijita mi amor si es posible yo te acepto que me digas que está difícil pero si es posible tienes que creer y mire la segunda creencia poderosa que complementa y sabes por qué mi pequeña te lo digo sabes por qué mi amor porque tú tienes como hacerlo tú has llegado a este mundo lleno de talento lleno de talento el talento es innato si ustedes se ponen a ver en algún momento nuestros niños nos demuestran que son talentosos en muchas cosas ya saben declamar saben dibujar de una manera especial saben pintar saben armar saben hacer cosas increíbles que no necesitaron un estudio específico para hacerlo saben patear un balón de una manera especial saben no sé tantas cosas eso talento eso vino como un regalo con ellos cuando nacieron pero tú tienes que hablarle decirles eso aparte de este talento tú tienes que decir tú también tienes dones los dones están en la parte espiritual interna y como y uno de los dones más importantes que tienen todos nuestros niños es que tienen un don que se llama el don del liderazgo padres nuestro creador no separó personas cuando crearon a nuestros hijos no dijo estos niños de acá van a ser libres estos niños no van a ser libres no todos tienen el don del liderazgo el liderazgo no es una competencia yo siempre lucho con mis colegas el liderazgo no es una competencia es un don que cuando yo creo que tengo ese don voy a comenzar a trabajar para poder desarrollarlo todos nuestros hijos son líderes siempre me preguntan ¿el líder nace o se hace? obviamente que todos nacemos pero tenemos que ayudarlos nosotros a desarrollar eso la habilidad es diferente para la habilidad tengo que estudiar para desarrollar algo entonces ¿tienen talento? claro ¿tienen dones? claro decirle tú tienes talento mi amor estás bien el talento es como un regalo que vino cuando naciste es la forma como se lo decimos para que se incorpore la creencia ellos puedan estar seguros desde ahí tienen habilidades tienen equipo ¿cuál es su principal equipo? su familia nosotros primero luego ¿quién más? sus maestros luego sus compañeros hay personas que están al lado que están sumando que están aportando pregunta para todos ¿cuántas veces le has hablado de esto a tus pequeños? lo hemos hecho constantemente lo hacemos fortalecemos las creencias poderosas les aseguro que no mucho como me pasó a mí muchas veces pero hoy es la noche creo perfecta para poder aceptar empezar con la aceptación sí reconocer que no lo hemos estado haciendo pero es el momento también para poder nuevamente ponernos en la brecha juntos ¿correcto? ¿de qué otra forma podemos aplicar la disciplina positiva? conocer su mundo esto le va a doler a más de uno conocemos realmente a nuestros hijos ¿cuál es la disciplina positiva? ¿conocemos realmente a nuestros hijos? ¿alguna vez hemos intentado ingresar a su mundo y hemos tratado de respetar y entender su punto de vista? ojo con esto hemos intentado respetar su punto de vista ¿sientes curiosidad de saber cómo ve la vida? ¿tu pequeño o tu pequeña? ¿o estás tratando de que siempre lo vea como tú lo ves? ese es el error más grande que cometemos los padres siempre queremos que nuestros pequeños vean la vida como lo veo yo que soy un adulto no puede ser y me molesto con ellos porque no ven como yo padres de familia nuestros hijos son diferentes y observan de una manera distinta a la forma como tú observas en tu adultez en tu madurez ellos están generando una historia recién ellos han llegado al mundo como un hoja en blanco y están escribiendo recién su historia tú ya tienes una historia personal familiar laboral lo que quieras ellos no están no pueden observar igual que tú entonces ¿qué necesitamos? meternos a su mundo y preguntarles mi amor ¿cómo ves esto? escucharlos cuéntame ¿cómo estás mirando tú esta situación? en medio de un conflicto incluso ¿cómo ves el problema mi amor? cuéntame ¿les hacemos esa pregunta? ¿nos metemos al mundo de ellos para saber cómo están observando? entonces si no lo hacemos no tenemos fe en ellos no les creemos no sabemos cómo ven el mundo la vida por eso que puse acá abajo cuando tenemos fe en ellos es más fácil dejar de corregir y castigar entonces como no tenemos argumentos ¿qué hacemos? tomamos el castigo y la corrección como posibilidades para educar sí habrá muchos que como yo también pensaremos pero yo a mí me han formado con castigo a mí me han formado con dolor a mí me han formado sí pero el mundo de hoy no es igual al de 30 40 o 50 años atrás el mundo cambió y estamos ahorita dando herramientas que no estamos diciendo tienes que ceder todo el tiempo estamos ubicando las formas cómo hacerlo ahora miren lo que viene no vemos el mundo como es lo vemos como somos cada uno tiene una forma de ser y desde esa forma de ser individual ve el mundo diferente a ti y a mí y lo que viene te va a sacar del cuadro ahí está el papá 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 y la hija ambos están viendo el mismo animalito los dos ven lo mismo los dos ven lo mismo pero la interpretación no es la misma el papá cuando ve el gato ya está pensando que el gato puede ser una mascota para que pueda tenerlo en la casa y matar a todos los ratones o las ratas que pasan a veces por ahí pero la niña está viendo al gato de otra manera lo está interpretando el mismo gato que ve el papá pero lo interpreta de otra manera porque su observación es diferente lo está viendo como una mascotita dulce que le encantaría tener en casa ¿qué pasa cuando yo impongo mi manera de interpretar? y quiero que todos se interpreten como yo fracasamos en la relación los leo no sé si alguien está poniendo a ver sí hay gente en el chat ahí está Dayana nuevamente a nuestros hijos no podemos conocerlos si no les damos esa confianza y escucharlos que piensan en cómo se sienten ¿no? así es esta parte es importante no va a funcionar si no entendemos que somos personas que interpretamos distinto nuestros hijos no pueden interpretar igual a nosotros ellos están escribiendo su historia recién ellos es más ellos están construyendo su vida entonces si yo no me meto a saber cómo observa cómo siente cómo ve el mundo y quiero que vea como yo veo vamos a tener problemas nos vamos a quedar con los patrones y los modelos de relación obsoletos que ya no alcanzan no digo que son malos ya no alcanzan para este tiempo que más nos ayuda cuando usamos la disciplina positiva ser generosos pero también a la vez firmes esto miren ser generoso es fácil para algunos padres pero se tiene la dificultad de ser firme no sabemos pedir orden sin poner la fuerza confundimos autoridad con dominio ojo eso es lo que nos sucede hay una hay una tendencia en los padres de familia a confundir la autoridad con el dominio ¿sí? ¿por qué queremos dominar a veces? porque justamente no tenemos capacidad para influenciar en nuestros hijos esa es la autoridad autoridad es la capacidad que tengo para influenciar en mis hijos y a través de esa influencia positiva correcta ellos puedan ver en mí a una opción para seguir mi ejemplo o para imitarme entonces cuando yo no tengo esa capacidad para influenciar me queda el dominio ¿no? el dominio es el poder que tengo para someterlos puedo usar el temor asustar el miedo o la obligación o técnicamente la palabra es coercitivamente o sea hacerlo coercitivo es obligarlos entonces la fórmula para que nuestros hijos se desarrollen es establecer un balance entre la firmeza y la generosidad ¿no? de esta forma guiamos a los niños también a que ellos puedan sentirse seguros a que puedan cooperar que sean solidarios que puedan sumar también nos cuesta porque somos más padres que imponemos o usamos el poder antes que la autoridad el poder tiene que ver con el dominio de la situación nunca se olviden para que haya ese equilibrio la autoridad es la capacidad para influenciar ¿cómo influenciamos? a través de las conversaciones a través de las formas a través de incluso contándoles historias de una manera tan especial explicando también a corazón abierto cómo ha sido nuestra día que no todo ha sido fácil que también hemos pasado dificultades que hemos pasado situaciones difíciles porque todo eso va a aportar va a sumar al desarrollo del carácter de nuestros hijos ¿cómo más nos ayuda? ¿de qué otra forma nos ayuda la disciplina positiva? esto esto también es muy importante haciendo dice legítimos los errores de nuestros hijos haciendo legítimos sus errores vamos con el cursor miren esta parte por eso yo dije ¿cómo hemos aprendido de otra manera? ¿qué aprendimos cuando éramos niños sobre los errores? ¿qué nos dijeron? que los errores eran malos que no debemos cometer errores que soy un malo y un fracasado si cometí errores y que si cometo errores que no deje que las personas se den cuenta de mi error así crecimos nosotros nuestra generación así me he formado pero hoy en este nuevo tiempo ¿qué debemos hacer? enseñarles a nuestros hijos que cometer errores es una oportunidad para aprender por eso hablamos de hacer legítimos los errores hay algo tan rico en el error cuando se usa para aprendizaje hay algo tan nutritivo en el error cuando lo usamos para aprender que eso los va a estimular a nuestros pequeños a que tomen responsabilidad con lo que hacen ojo no nos quedemos en el siglo pasado no le digamos esto porque ellos también se van a tener que equivocar pero hay que enseñarles que se aprende el error que cuando uno comete un error si aprendemos ya no vamos a volver a cometer ese error posiblemente nos equivoquemos en otras cosas pero ya no es lo mismo porque aprendimos a superarlo y hay que aplicar las tres R reconociendo el error como un sentido de responsabilidad en vez de culpa no hagamos sentir culpables cuando se equivocan ojo responsables sí qué responsabilidad es enseñarles a que ellos digan dependió de mí no que no que se muestren escurridizos y que comiencen a echar la culpa a las circunstancias a las personas porque si no ellos cuando más adelante hay un error que han cometido van a buscar a los culpables pero fuera de ellos ya no se van a ser responsables van a echar la culpa al hermano van a echar la culpa al papá o a la mamá o a la maestra y no son responsables de asumir su error y las tres R ¿cuáles son? esta primero reconciliarse cuando cometen un error hay que enseñarles a que se reconcilien es decir que aprendan a disculparse con las personas que hirieron o ofendieron esa es la primera R nunca se van a olvidar las tres R segunda R primera R perdón era reconocer el error con sentido de responsabilidad segunda R reconciliarse que es disculparse con la persona que hirieron u ofendieron y la tercera R es resolver el problema cuando sea posible trabajando juntos para solucionarlo como equipo que se acostumbren a resolver los problemas no aislándose sino buscando el soporte de nosotros como más del equipo en casa del equipo con sus profesores en el colegio del equipo cuando estén haciendo alguna dinámica con sus compañeros así entonces de esta manera la psicología positiva nos ayuda queridos padres a también hacer legítimos los errores y vamos entrando en la parte final cómo tenemos que entregar el mensaje con amor porque muchas veces nos hemos vuelto expertos en decir con nuestra boca palabras bonitas hermosas pero con nuestras acciones todo lo contrario por eso por eso puse acá decir que amas no es suficiente cuida cuidemos cómo llega el mensaje de amor a nuestros hijos ¿saben por qué? porque como puse ahí los niños forman la opinión de ellos mismos por medio de la demostración de lo que sentimos por ellos ojo de acuerdo a cómo los tratamos ellos también van formando una opinión personal de ellos mismos de acuerdo a cómo los tratamos cuando se sienten queridos cuando se sienten importantes ellos comienzan a poner una base sólida para fundamentar su desarrollo y su potencial y aquí puse algo interesante abracemos a nuestros niños el abrazo tiene algo muy poderoso el abrazo es sanador el abrazo es perdonador esto puede cambiar todo puede cambiar nuestra actitud como padres pero también la actitud de nuestros hijos hacia nosotros y cuando nosotros trabajamos en esto ¿saben cuál va a ser la meta ahora de nosotros? lograr que en algún momento de nuestras vidas podamos recibir si no es verbalmente de parte de nuestros hijos cuando crezcan quizás a través de una carta como esta que a mí particularmente me encantaría que ustedes la reciban alguna vez papá mamá hoy les escribo porque aún sin haber un motivo especial quiero recordarles lo que significan para mí son las personas que más amo en toda la tierra y los amaré y honraré siempre por quienes son y por lo que hacen cada uno de sus detalles representa el ejemplo que me hace mirar la vida con optimismo son amables valientes fuertes pero al mismo tiempo humildes sencillos y graciosos me encanta cuando me hacen reír y la pasamos bien ustedes nacieron para traerle alegría a este mundo y yo soy la persona más privilegiada de ese propósito tan profundo especial y único por el cual son padres podría escribir mucho más sobre lo maravillosos que son pero en este momento voy a terminar diciendo nuevamente que los amo queridos padres de familia esta es nuestra meta el día que del corazón de nuestros hijos brote estas palabras es porque habremos hecho bien las cosas de verdad yo les doy le doy las gracias a Dios primero por esta oportunidad que me brinda de estar con ustedes a la institución educativa que siempre se preocupa por alcanzarles este tipo de mensajes llenos de fe llenos de también de desafío al equipo el área de psicología del colegio de verdad siempre preocupados por todos y a ustedes por ser padres valientes por ser padres que también han tomado el compromiso de mejorar de evolucionar y de crecer juntos yo le pido a Dios que los guíe que los bendiga y que los ayude en todo tiempo de verdad que muchas gracias por lo que por el acompañamiento que me han brindado en esta hora sé que es una hora un poco complicada pero aquí estamos lo que debemos estar voy a dejar de compartir mi pantalla que bonita reflexión Juan Carlos con la que has terminado bastante conmovedor interesante y creo que muchos de nosotros nos quedamos tocados con esa con esa cartita que obviamente todos quisiéramos recibir en algún momento qué importante es empezar con lo que decías que primero es primero identificar cómo estamos nosotros haciendo las cosas para de ahí nosotros saber qué cosa tenemos que corregir porque siempre vamos a tener algo por corregir somos humanos nos podemos equivocar en ese transcurso y en cada etapa de nuestros hijos que van creciendo muchos de ustedes no solamente tendrán un hijo por ahí que tienen más hijos entonces definitivamente cada etapa de nuestros hijos es importante estar presentes esa presencia donde no solamente estamos en casa sino realmente compartamos con ellos porque esos son los recuerdos que ellos van a tener y son las cosas que ellos se van a llevar de nosotros y para agregar un poquito Juan Carlos de lo que justo habías comentado cuando hablabas sobre los pensamientos limitantes no solo estar atentos a los que los chicos podamos escucharlos sino también hay que tener nosotros cuidado con las cosas que decimos porque me ha pasado en alguna oportunidad conversando con algunos ya jovencitos que por ejemplo se mantienen con una idea y entonces cuando llegamos a lo profundo de cómo es que cree o que se genera esta idea por ejemplo el todo me sale mal es que de forma natural en el día a día de repente si había algún error por ahí mamá o papá a veces tenía ese tipo de comentarios o los hermanos mayores ¿no? Ay otra vez tú siempre te sale mal por ejemplo y que muchas veces uno no lo hace con esa intención y no sabemos que eso puede calar profundo y que eso puede mantenerse a través de los años y puede generar otro tipo ya de dificultades entonces hay que tener mucho cuidado nosotros también como padres aquellos mensajes que podamos decir estar atentos siempre a lo que nosotros podamos corregir en este transcurso de la paternidad que nosotros vamos a tener y nos va a acompañar ¿no? porque siempre vamos a poder mejorar ¿no? como dijo Juan Carlos son tiempos distintos incluso esta misma pandemia nos ha hecho vivir un tiempo totalmente también distinto ¿no? en la cual todavía nos estamos acostumbrados porque siempre hay cambios ¿no? o sea no solo el tema de la pandemia los chicos también van creciendo ¿no? entonces esas cosas nosotros tenemos que siempre tener de la mano para que nosotros podamos ir corrigiendo algunas cosas que quizá en el camino hemos creído que estábamos en lo correcto pero vemos que quizá no nos funciona entonces probemos con otras alternativas también que son mucho es más no es algo que simplemente a alguien se le ocurrió sino que tiene un resultado ¿no? comprobado ¿no? a través de investigaciones que se ven los resultados y esto no lo consigo en un día en una semana yo tengo que ser consecuente ¿sí? y eso también es importante tenerlo presente muchas gracias Juan Carlos nuevamente por tu tiempo por compartir con los papás y a todos los que se han mantenido conectados hasta el momento hemos llegado a más de 40 familias hoy así que yo estoy más que feliz ¿no? y pues a ponerlo a ponerlo en práctica a partir de ahora si de repente hemos notado que podemos mejorar mucho más ¿sí? una consulta o un pedido ¿será posible a los padres sobre todo con el cariño que les tengo pedirles que para una fotito puedan prender sus camaritas nada más ¿sí? regalen una fotito de recuerdo y todos los que todos los que puedan de pronto hacer alguna señal como algo positivo o algo ¿no? para la fotito final que de verdad me gustaría guardar en mi recuerdo también este momento ¿no? así es gracias por acceder hacia la cuenta de tres ¿sí? hacemos alguna señal así para poder tomarles una fotito desde acá desde mi cama desde mi máquina uno dos tres una más con ahí la otra ahí está perfecto una dos tres excelente muchísimas gracias Carlos mi agradecimiento también para terminar a todo el equipo de psicología a la licenciada Pilar al psicólogo Benjamín a todos los papás a todas las profesores que esta noche han estado acompañándonos y a ti Juan Carlos pues que decirte siempre toca como he leído por ahí nuestras fibras y realmente nos ayudas un montón así que a ponerlo en práctica muchísimas bendiciones a todos y buenas noches cuídense mucho fuerte abrazo buenas noches muchas gracias a todos gracias hasta luego chao bendiciones muchas gracias gracias gracias